La Feria Internacional del Libre 2018 abre sus puertas hoy, cargada de cultura, en una cita no solo para las letras, sino también para el cine, el teatro y la música acompañada de una magna función de ópera. Los 119.000 metros cuadrados que conforman su sede principal, Expo Guadalajara, le han quedado cortos a la edición número 32.La ciudad se ha pintado de la feria, desde la llegada al aeropuerto, que recibe 762 vuelos semanales, se puede advertir que la fiesta está por comenzar. Ayer, llegaron de los invitados especiales, de todas partes del mundo. También en lo académico, la feria se consolida en su edición 2018 como una de las principales vitrinas para la reflexión, el análisis y el desarrollo del conocimiento en América Latina. Y esta ocasión necesita de un cómplice como es el recién inaugurado Conjunto de Artes Escénicas, CAI, ubicado dentro del completo del Centro Cultural Universitario, para desahogar más eventos. El color ya invade la ciudad. Tres letras la definen, Phil y se han instalado en torno a los principales monumentos de la ciudad, pero también donde se concentrarán más de 800.000 personas en nueve días. Todos los caminos llevan de momento a la Phil. La ciudad se ha pintado de la feria, desde la llegada al aeropuerto, que recibe 762 vuelos semanales, se puede advertir que la fiesta está por comenzar. Este viernes llegaron de los invitados especiales, de todas partes del mundo. Hoy a las 16 y media horas, se realizará el foro del triunfo electoral a la cuarta transformación. ¿Hacia dónde va el Estado mexicano? En el que tomarán parte la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y los analistas José Antonio Crespo, Soledad Loaesa y Leonardo Curcio. Los Octubers también tendrán un foro de discusión, con gran expectativa para los jóvenes lectores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!